El Cidado de Paso Ay Plutus en el canto Pues la con esta cierta Hasta Pluto se devuelve. Es mejor hacerle caso a Pluto. Qué sueño. Esto no es un sueño. ¿Dónde estoy? ¿Sabes dónde estamos? Pero voy a ir al lado contrario. Voy a ir al lado contrario. Vale. Que no, es que el juego no te deja ir por los Tejaf. Aquí por el turno. Ahí va, un gordo. Hola. No, no, tampoco. Esa es Aeris. Esto es muy raro. No, no es Aeris. Estoy en otro mundo. No me digas. Solo un poco. Mira, Cupo. Cupo. Ven aquí. Y la copia morena de Titus. Recorre toda la ciudad. Lleva tiempo, sobre todo los recién llegados. No sé qué dice. No sé qué dice. Aunque ahora no puedes acceder a ciertas horas, podrás ir después. Y la copia de Titus es morena. ¿Cuántas caras nuevas? Una extraña pareja pasó hace un rato. Esas velas que ves ardiendo ahí, las crean especialmente los Moguris. Cuando apagas una, vuelve a encender. Seas sin darte tiempo de apagar los demás. Quizá falta la magia para apagarlas todas. Sí, hay que apagar todas estas velas. Sí, pero no. Porque antes de que las desapagas todas, ya se han encendido. No, no, no. Te están diciendo 500 magias. No, que no. Que ya se ha encendido uno. Que no se da. A ver, ¿qué? No te hace falta hablar con todo el mundo tampoco, ¿eh? Has dicho que explore. Hombre, a ver, explora, no hable... Esta ciudad dividida en dos distritos. Este es el distrito 1. Buzón, envía postales y ganarás premios. Hay 10 en total. Cuyo, no tienes magia, espérate nada. No. Sí. ¿De qué? Hola, ¿qué se te...? Va, si solo es un grío. No soy un grío y me llamo ahora. Vale, vale, cálmate. ¿Qué cara más larga ahora? ¿Te has perdido o qué? No, bueno. Puede. ¿Dónde estamos? Ya sé que Sora no tiene magia ahora. No me llames, tío, me llamo... Ah, sí, Sora. Entonces, tío, este es de verdad otro mundo. De todos modos, no sé muy bien de qué hablas, pero desde luego esto no es tu isla. Mmm, quiero que empezaré a buscar a Riku y a Kairi. En fin, buena suerte con lo que estabas. Si alguna vez tienes problemas, acude a mí y estaré pendiente. Sube la chimera. A ver si te has subido en base. No, necesitabas al trigo. No. Ahí probablemente tengas que tirar PIN. Seguramente. ¿Qué? ¿Y el cofre? Sí, sí, lo he visto. Por cierto, todo. ¿Qué? No, no. No, no. No. Mira si es el peor. ¿Qué tal? Eh, lo que. ¿Qué has visto? Mira ahí al chato. ¿Por qué? Te lo veo allí. ¿Quiere este? Caliente se lo miro aquí y se lo tengo allí. Por si se nos ha colado en algún comentario No se pueden quitar No ¿Los tienen compas? Si ¿Tiene traonado? ¿Vale? No, no apareció No, no apareció Cupo Esta es la orfe de obrería Cupo, investigamos la síntesis de objetos y fabricación de armas extraordinarias Puedes encontrar todo lo que necesites en la tienda de... Los sobrinos Sobrino Dice cosas distintas cada vez que lo veo Te digo los sobrinos Parece que está cerrada. ¡No me digas! Eres una llave que abre todas las puertas Pero no me deja No, ya, ya, se lo digo por la lógica Ahora ellos irán por otro lado ¡No! Tengo que caer ¿Vamos a perder? ¡Ah! ¡Ambas amos! ¿Qué son estas criaturas del aire? Baby, a la oeste acaba de entender Y el mensaje a medio todo, es para que bolitas verdes. Jolín, prefiero a los de Reveil Sippen. ¿Para que no cogiste el cofre de la tienda? Sí, lo cogí. ¿Sí? ¿Qué tenía? No pasa. Bueno... No, por eso que estoy aquí. ¡Sigue buscando! ¿Qué quieres que te diga sobre las voces? No lo tenía planeado. Bueno, ¿por qué para los cofres? ¿Por qué hay alguna cosa? Sí, un cofre enfrente tuyo. Enfrente tuyo. ¿Y cómo? Peleando. ¿Y cómo llego ahí? Bueno, la pelea sabe que es un poquito más fácil. ¿Eh? Que la pelea, a lo mejor, es un problema. Jolín, hazme caso. ¡Que me hagas...! Me hagas, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Qué? 으로 ¡Ya que está chaval! Da poquita experiencia, pero toda experiencia. Y sin eso. Lo he visto para el otro lado. ¿Qué sueño? ¡Leya! A la habitación así. Amanecer del verano. No se puede. Siguiente. Solos de la izquierda. Cerrado por el momento. Cerrado por el momento. A la casa esa del fondo. No se puede. No se puede. No se puede. Es verdad. Que hay una misión ocional de buscar todos los almas. ¿No? Sí. No me lo puedo creer. Pero si estaban detrás. ¿Dónde anda? ¡León! No me salen. No me respostas. Cuanto menos curioso, eh. ¿Qué hago aquí? Nada, activar los mecanismos primero. Ah, claro. No estaba activado. ¿Qué? ¿Qué? Por ahí. Este no hace los giros estos de lado que lo hacían los otros. No se puede. Ya se le da a los dos lados. Te juro que estos de los tientos no me gustan. No son los tientos. No son los tientos. Sí que lo son. Solo que le han cambiado el hombre. Además, aún me han dicho que son sin corazón. Así que yo no lo hacemos los tientos. ¡Dinero! 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 A ver, eso da uno de dinero cada uno de esos. ¡Unos! Sí, pero se acumule, se acumule... ¡Este eres mío! A ver, a ver, el famoso ya no. ¡Pero a ver! ¿Vosotros tenemos un multipletail? ¡Pero caray! Yo llevo bastante aquí dentro. En el último punto del juego. Pero estaba en el mundo, pero estaba muchísimo. ¡Pubi! Yo me golpe el nivel de 11. Me subí de nivel 1 y no me llamo. Solo te daño, pero no maté nada. Ni él tenía 1. Eso sí. Alguna vez está ahí 5 o 3 o 1. En nuestras partidas, así. Y me mataron y así era para nadar. ¿Se puede? Sí, porque son equipos de 3. Así que si los otros 2 eran buenos. Un poco más. ¡Qué! ¿Qué? No, no, había que ver que el bucho había que pasar. ¿Más que te quedan? ¡Estoy rico! ¡Estoy rico! ¡Estoy rico! ¡Estoy rico! Ya me he dado cuenta de que... ¡Estoy rico! No, no, ya me he dado cuenta de que... No me he tenido nivel aquí ni nada. ¿Se lo preguntas a mí o se lo preguntas a usted? ¿A ti? Ah, no sé, no me estoy fijando. Sí, son como los conejos, se multiplica. No, no. Sigue. Se lo va a ir a Álmatos. No, pero la luz de Álmatos espera más adelante. Sigue por ahí. Se ve muy inestable, creo que no podré subir ahora. Derecho. Izquierda. Por ahí. Izquierda. Ahora sí. No me lo puedo hacer. Chola, da la vuelta y te los encuentres diferentes. Aquí tampoco está. ¿Qué ciudad tan grande? Es que vais al mismo sitio. Los 99 cachorros a perder en medio del caos de la destrucción de su mundo encuentran los distintos mundos. La madre... Yo por ahora he ganado uno, nada más. No me parece porque... ¿Qué? Pero sí, haciendo kills. No... Carreleando en medio de otros. Fantástica conversación entre 500 años. No. No estaba hablando de Álmatos. Yo de Álmatos. Me parecen todas las habitaciones iguales. Algún día se va a desordrar. Ya está acá. Por fin. Pobre que te mancha. Por las coñas de aquí si que van a ser... Inferiante. Y el carro de no sé qué. Y el carro de no sé qué. ¿Qué te apuestas? Que vamos por el sitio correcto y aparecen esos dos ahí. Ahora apunta, caray. No te preocupes, Alfredo. Yo uso la técnica de... La lechuga. No. De... Cubriros las espaldas. Mientras vosotros vais de frente. Sí, pero aquí los francos más malos. ¿En dónde? En Apex. Sí, hace poco de año. Y lo único que hacen es revelar la posición entre la vista y la roja. No puedes. Es que yo prefiero que os movréis vosotros y que hagáis las cosas. Ah, bien. Y después yo espero a que... No, no, yo espero para que volváis a resucitar. Sí, bueno, aquí hay que recogerlos. Bueno... Pues voy a... Pues voy a recoger, pero es que si me matan a mí ya no hay manera. Los francos no hacen nada. No, no, no. Solo revela la posición. Es mejor poder recuperar. Sus copetas y sus fusiles. A ver, yo con el tiempo ahora... Los fusiles de sal. Gracias a los shooters que estoy jugando últimamente me tiro más para delante, si te digo la verdad. Prefiero ir de frente a veces que hacer la lechuga, que es un coñazo. Es raro que diga yo eso, ¿no? Sí, o qué? Que prefiero ir de frente que hacer la lechuga, que me es más aburrido. Ya. No hace que estoy esbabilando con los shooters que estoy jugando últimamente. Y ahora es por aquí. Y ahora aparecerán por el otro lado. No, no. Aparecerán como cuando estemos al fondo de todo en el ejército. Como si no había hecho. Entramos por ahí, creo. Sí. ¿Y ahora dónde hay que ir? Sube y vuelve la plaza central. No hay que ir por allí. Abajo. ¿Por allí estuviste? No. Lo meto. ¿Por qué? Yo no sé cuándo estuve por aquí. Algo fue ahí. Además hay un coche ahí. ¿Dónde? Ahí arriba, robes. No me viste. No me viste. Ah, pero había una de acá, no parece. Hay pares. Lo voy a intentar. ¿Dónde está? ¿Por qué viniste? No sé, por aquí. ¡Sora! ¿Dónde está? Sí, pero Lolito no usa francas. En Apios. Lolito usa fusiles, que yo sepa. En Apios me parece que no utiliza... ¿Cómo a francas? Buena pregunta. Ya volverás por ahí. Deja el plano. Yo Lolito lo... Vi usando fusiles. Y bueno, un montón de cosas que no entendí bien en el nombre del arma. Pero tenían pinta de... Metralletas, subfusiles... Fusiles, franc... Las escopetas y eso. Yo pocas veces lo veo franqueando, si te digo la verdad, Lolito. El bravo de francas. Yo no me he visto apenas medios y siempre lo he visto con las mismas que voy yo. Menos con la francas. Claramente él tiene mejor putería que yo. Sí. Cualquiera tiene mejor putería que yo. Hasta un gato. Bueno, ahora estoy mejorando. Con Resident Evil. Solo que aún me siguen haciendo... Solo que aún me siguen haciendo predits. Los zombies. Contra León tocaba. No hay nada. Ay, qué pena sois. No hay nada. No hay nada. Ahí hay que ir. ¿A dónde hay? Para ti, ¿no? Para ti, ¿no? Ah, yo se polvó a un disco. No te mueres. No hay nada. ¿Qué es lo que quieres? No hay nada. No hay nada. Ay, dinero, dinero. Merda. Ahí va. ¡Muchas bitches! Bien, vida máxima. Bien, ya no necesito curar. Bueno, a ver. Es recomendable que te quede tal como está. Buen día. Los jafes te quitan bastante. Guarda. Estoy a un perro. Que si, no es la costumbre de darle la X en verba y slip. No, creo que era la X. Creo que era la X. ¿Quién eres? Y seguirán viniendo a ti. A lo largo de que continúes a armar la llave. Pero por qué? ¿Por qué elegiría un niño como tú? Hey, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? No importa. Ahora, vamos a ver esa X. ¿Qué? No hay manera de obtener esto. Bien. Entonces, hazlo de tu camino. Ay... Ay, dios. Tienes ganando. ¡Oyo! ¡Eh! La coño es que estoy mandando eh. ¡Mandando! ¿Puedes curarte tirando estos cantos? Sí. Dale dos veces a la flequita para abajo. Eh, espera. Que estoy centrado en correr. Después se da una cuestión más, nada más. Es que lo hago ya. Es que... A ver. Joder. Ah, no pasa ya, va. Ataca. Oh, oh, oh. Uh. Deja a ver como ataca. A ver. Tanca. Tanca. Eres peor que Riku. Que lo sepas. Pero soy cerdo. Ahí te va. El poder del salto lo hace. Ya lo vas a volver. Ejalo. Oh, mierda. Lo descuraste. Una única vez. Ey. Eso lo ha hecho distinto. Te has aprendido a atacar dos veces, eh. Te has aprendido a atacar solo dos veces, eh. Te has aprendido a atacar. ¿Qué dices? ¿Eh? ¿Qué dices Alfredo? Que sí que te quita virus, tío. Bueno. Estás muy cerca. Joder. No tanto. Vuelvo. 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 ¿Qué? Estás aburrido. Oh. Es que me tengo que atacar, que es una nocarta. Oh, co. Venga, dale. Ay, te voy a dar un go. Que poco de árbitro. Hostia. A ver si que no hay fastidio No, 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 no ¿Quieres? No, 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 no No, 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 no Bien, bien de puertas Vamos a dar un golpe Pobre 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 No, no ¡No! ¡No! ¡Qué bonito son! ¡Qué bonito son! La chica es Luffy, de Final Fantasy 7. Riku no era quien se encontraba como Malefica. ¿En qué Lico? No, es un criador. No se oye nada. No deberías haberte dejado engullir. Yo no tenía miedo a la oscuridad. No debería haberse dejado engullir por la oscuridad. Es muy difícil salir de ella. Ay, esa vida yo, esta Malefica. A la cual derrotó Aku en su momento. Y huyó. Y dijo que se iba a vengar. No tengo miedo. A Eris. Eso si que es a Eris. No, voy a hacerlo comentar. Lo estás deseando. No, Kyrie. No, Kyrie. No, Kyrie. No, Kyrie. Estaba sueando. Sabes lo que han dicho, no? Creo que ya tendrás que lo lo has hecho, Skwal. Bueno, le han dicho que van por la espada. La ha confundido con Kyrie. Que suena. La Imbalad. Oye, sí. Tienes que salgarnos de ti para que las desfrutas. Acabas que en eso pusieron a ti. No entiendes nada, acércate un poco Y está en la habitación de ella Ahora sí que crees En todo el corazón Hey, ¿Has escuchado de alguien llamado Ansem? Estaba estudiando el corazón Recuerda de él Recuerda todas sus descubrimientos en un muy detalle ¡Hola! ¿Puedes verlo? Los pintores están escatadas de todos lados ¡Escatadas! ¡Ah, sí! Era el que estaba con el ladito Eso es por lo que van a seguir después de ti No importa lo que Bueno, no me pregunté por esto El Keyblade es elegir su maestro Y se elegirá a ti Así, suerte ¿Cómo todo esto sucedió? Recuerdo que estaba en mi habitación Espera un minuto ¿Qué pasó con mi casa? Mi isla Riku Kairi ¿Sabes lo que? Realmente no lo sé Qué duro es Leo, ¿no? Qué muy duro No puedo abrirlo Tal vez Este hombre está bien Nada más ¿Estamos aquí? Hay que terminar este mundo Se queda, ¿eh? Solo hay que luchar contra el jefe final Que está en el Distrito Oeste No No sé si había que hacer sonar primero la campana, ¿eh? ¿Qué campana? Pues ahora más adelante Pues digo ahora Ahí fuera hay peligro No salgas ahora, ¿eh? Entonces, ¿qué quieres que haga? Se supone que la llave espada lo abre casi todo Vas a encontrar cofres y cerraduras, pruébalo Pues no lo sé, Alfredo, cuánto vamos a estar Pero yo creo que aún le queda tiempo para acabar el mundo Ahora voy Tardo de... Tardo de... Los cinco horas un gran contigo Más vale que te prepares ¿Que me prepare? Para luchar por tu vida ¿Estás listo? Que me... Sí Yuffie Vamos a reunirnos con Aeris Ya debería de estar allí con los demás visitantes ¡Leo! ¡Yuffie! ¡Vete! Bueno, eso yo lo... ¡Pumbras! Pumbras ¡Adiós! ¡Sora! ¡Vamos! Pobrecito No te molestes que soy mundano, se encuentra al líder. ¡Vamos! O sea, a ti sabes, esto te da más experiencias. Si bueno, te da más experiencias, quizás más. No te molestes. Por eso mismo, te van a decir que no te molestes. ¿Dónde está el otro lado, por favor? Creo que lo apuntó en el que tiene una serie de fondo. Pero eso fue por el otro lado. Ah, entonces síguelo. Sí, lo sigo. Bueno, le haría. Vea, estoy por ahí. Bueno, a ver. Pobre dog. Es que aquí Donald y Goofy, a mí me hace mucha gracia ir con ellos. No, vas a tener que entrar por ahí. Rómpes el caja. Pero como no sirviese para subir... Subió tu, subió tu. Y ahora busca otros sitios para saltar. Da igual, luego entren. Ya donde tengo que iris aquí también Chegué Tengo la predicción de que es por aquí arriba Ua, ya me estaba diciendo lo de los campanarios Si, pero no tienes que ir al campanario No tienes que ir a la vida Ua Ua Up, up, up Vale, ya estoy Uy Ya estoy bien Ya estoy hecho sin troll Seguí por abajo De necho Si no sabes a donde hay que ir No sé Pero aquí siguen saliendo. Pero es que allí también siguen saliendo. Si suben por las escaleras. Voy a jugar el tope tope. Bueno, por ahí se va un distrito. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Nos he encontrado! ¡Ah! ¡No los he encontrado! ¡Gors! ¿Están estos los chicos de heartless? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la que os dejen! ¡Cupilla! ¡Ah! ¡A la que! ¡Ah! ¡A la que! ¡Ah! 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 Me voy a aplastar, pero sí. Vale, a luchar. Voy a ser de aquí. Bien, vale. Tornate fuerte. Puedes equiparte. El tirarte no puede ser. No me la tienes equiparte. Se apuró un E-Donner, creo. Bien. Estas no pueden ayudar a los propios. Oh Dios, vaya gallo todo metido. Pero no. No. Ay, qué recuertos. Son bonitos y maravillosos. Estos abuelos no son tres los que hemos encontrado. Sí, eh. Bueno, a ver. No es que hagan mucho esto. Sólo curan y hacen cosas. Un show. No. 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 La leche. ¿Y eso? Dale, continuas. Este no es tan fácil como yo pensaba. Hombre. Es que es maravilloso Ah, les hubiera perdido Donald ¿Y para qué necesita Donald que es malo? Si eres malo que tú Espero que se te ha resguido después No, no ha quedado No, no era eso, ah, ahí va Te vas a auto-bloquear, pégale Te vas a auto-bloquear y no sabes cómo Bueno, ahora no Cuidado que Donald está acá No tienes que ante el culo No, no hay nada ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Mira! Sí, toma. Nada es fácil, ya. Os mando un vídeo de sol ahí donde es divertido luego. ¡Vale! ¿Qué es? ¡Vale! 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 Los viernes son matados... ¡Ay! Quería mirar una realidad. ¡Vale! Vamos a ver si puedes marrar. ¿Y después de esto es cambio o es... campana? No, no sé. La campana creo que era un extra más adelante. ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya vas a contestar! ¡Es primero! ¡Guafy! ¡Vale! 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 ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Mierda! Ya me había curado. ¿Qué es que no te... ...es fácil? plan. Muchas mejor las manos. Ya todos van del sol. ¿No? ¿Por qué no te aportes cuando busco a tirar las manos? ¡Cuidado! He notado porque no se ríe. Echó de mano la boltereta de un jugador. ¿Por qué no te aportes? Sí. Ahí va Goofy a tomar por el bien. Va Goofy atacando con un escudo. ¡Joder! ¡El héroe del escudo! Estaría orgulloso de ti. ¿Leíste? ¡Ah, sí! Goofy es el héroe del escudo. Lo malo es que me está comiendo los objetos. ¡Ah, no! No me los descomió. Me volvió para atrás. No nos acordamos de guardar partida. A ver, habilidades. ¿Cómo funcionaba esto? No me lo explico. No me lo explico. Venga. Tú puedes. Ya tengo guardado. No me lo explico. No me lo explico. Pues no te lo explico. No me lo explico. No estáis, no. No me lo explico. Y a cada hostia, ya no sé si puedo dar a los platos o a las patas. Pues siempre hay que acordarse de guardar porque no se asustía todo. No, pero no habías encantado ni guardar esas cosas. ¡Ah, alguien dentro! Ya viene ahí, pero... ¡Tonal! ¡Tonal está ocupado! ¡Perdón! ¡Perdón! Bueno, dos recetas, locita. Se ha apurado. Pero aguanta bien, ten. ¿Sabes lo, Maruka? ¿A quién no resiste la vida? Porque no tenemos líneas. No es con eso. Gracias. Pero es que en el barba y el flip te pudo ni a la vida que le he quedado. No lo tenía mucho, siempre me lo puso de plantencia. Desde el principio. No, desde el principio siempre. No, desde el principio siempre. Porque empiezas con la habilidad libre. Es la pasiva que tienes. Siempre. Siempre. no. No. No, no. Sí. No. No, no. No, 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 no. ¿Cómo te deslizas? No lo tengo en el final. A veces va, a veces no. Pero es a la tena. Bueno, al final te voy a igual. Si sigues así... Te dije que le dieses. No me hiciste caso. No me lo puedo creer. Ya te paso por no hacerme caso. Hasta lo que pasa... Voy a estar intentando curar a Donald Donald. Hasta lo que pasa cuando no le haces caso a Cuyo. No me hagas nada. No me hagas nada. Bueno, por lo menos no te he quitado bien. ¿Qué? No, te he quitado bien. No te lo fui antes. No te he quitado bien. Y si no lo intentaste... No puedes escribir el cuerpo posible. No puedes escribir el cuerpo. No puedes escribir el cuerpo posible. ¡Eh! No lo sé, creo que no. No, no me cura. No, no me cura. No me cura de nadie. Están ocupados. Están ocupados. Están ocupados. No lo tengo que decir. Al final me moriré. ¡Cúrate! No quería de nadie. No quería de nadie. No quería de nadie. No quería de nadie. Ahora sabes que te he curado por algo, ¿eh? No quería de nadie. No quería de nadie. Ya lo has matado otra vez. Tengo el mejor golpe. No lo vuelvo a curar, ¿o? Tengo el mejor golpe. No lo vuelvo a curar. Sí. Ahí está. Tiene la espera. Tiene que estar sacando todo el rato, las cosas. Intenta que no te va a hacer Por cierto, ¿qué parece la niña pájaro del héroe en el escudo? A mí me encanta, es mi favorito Bueno, a mí me gustan las dos, pero es que me hayan reventado dos La veneno me hace muchísimo, gracias por no decir el término femenino de polio What the fuck? Pues yo no os metí ni una agonía A ver Voy a subir un nivel O lo dejamos para el próximo directo Voy a subir un nivel Voy a subir un nivel Voy a intentar una vez más con una vez más Ya sé yo Voy a subir a la tienda Yo no puedo poder intentar el próximo día Y usted llega a la tienda Pues ahora te voy a dar un lugar de esconderarse de la tienda Espérate, espérate que estás por ver. Aquí hay un porrón medio de... Volvete, volvete, volvete Por ejemplo, tengo que cagarte para los otros, pero... Por ejemplo, en la versión que tienen que usar... ¡Ap thirst me atento,ャingos del malo! ¡Me atento, no creo que más puedo ganarse! Oh, por dios, mañana tenéis dileto de Rashidon débil en algún momento de esta vida cuando consiga llegar a la casa. Sí, la tele también es genial, pero Filo se lleva la palma. Por la hostia en las simboletas. ¡No, no, 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 no. ¿Qué dices? Yo estoy tomando el camino. Me está doliendo. Dos abeches, que no estoy mirando. ¡Mira, aprendí Libra! Eh, habilidades... No, pero no tengo PH. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué te ha dicho? Necesito un nivel. Pues no nos vamos a pasar el boss en la vida. ¿Cuánto he hecho algo? Sí. No dejarnos acabar el mundo. ¿No te parece suficiente motivo? No es como en un plazo, ¿verdad? No es como en un plazo, ¿verdad? No hay un pesadillo. No hay un plazo. No hay un plazo. Bueno, o sea, es que subamos nivel va a ser más fácil, más fácil. No, no es por esa puerta. Es por la puerta. Bueno, ya me voy a dormir, que mañana voy a ir con el palito. ¡Vale bien! A ver si... si no es mañana. A ver si el domingo quedamos un poco. No para el próximo fin de... ¡Chau! ¡Chau! Nosotros iremos ahora también. Primero voy a mirar de comprar algo aquí. ¡Chau! 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 Por ahora vamos a comprar... otro de estos. Aunque me gustaría poder llegar hasta esto. Son muchos platinos. Eso repito. ¿No? 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 A ver. Voy a dejarle equipado. Voy a apoyar coraza. Y vamos a guardar y dejarlo. ¿No? No. 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 Vamos a guardar. ¿No? No. ¿No? A ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.